hola qué tal muy buenos días compañeros es jueves 25 de junio y estamos brindando información en apoyo este es el tercer vídeo que comunicamos para las personas con discapacidad que están dentro de este grupo de aviso puntual la discapacidad del gobierno mexicano pues el día de hoy te traigo una actualización sobre un programa que tienen todas las personas que son beneficiarias de la tarjeta de bienestar en específico que proporcionó por parte del banco de banorte este programa al día de hoy ha tenido una actualización a partir del día 17 de junio y debido a que no ha habido depósitos no ha habido dispersiones durante estos cuatro meses pues no nos habíamos percatado de que al día de hoy ya hay una actualización pendiente por realizar en cada una de sus teléfonos smartphones tanto para android como ios aquí hay un pequeño detalle que en el momento de que se realiza la actualización les está solicitando los permisos estos permisos deben de ser proporcionados por el usuario y debe de ser desde un smartphone que sea propiamente de ustedes con el cual sea un número de celular el mismo que registraste tú en la secretaría del bienestar para esto tú vas a requerir como ya habíamos proporcionado anteriormente tu número de tarjeta física la debes de tener de manera física debe de estar activada y vigente y también debes de proporcionar los datos que tú auto proporcionaste en el censo del bienestar si es el caso de que tú tienes algún tutor o a un auxiliar los datos que van incorporados en el programa de apoyos va norte son de la persona titular o auxiliar de tu tarjeta aunque tú seas el beneficiario porque el motivo es de que si son menores de edad no pueden o en ese momento no podían tener una tarjeta bancaria el día de hoy como yo te comento hay una actualización a partir del día 17 de junio y es muy importante que sigas el siguiente procedimiento vamos a dirigirnos a la pantalla de la aplicación esta es la aplicación de apoyos va norte y tú vas a ver aquí en esta parte donde dice actualización cuando nosotros nos regresamos a la pantalla lo que tú tienes que realizar es en configuración y ya que tú estés en configuración vamos a ver que esté aquí vas a dirigirte a preferencias de descarga si tú tienes habilitado preguntarme siempre nunca se va a poder realizar tu actualización y si tú te pones por medio de cualquier red únicamente cuando se conecte con tus datos que obviamente se va a descontar de tu saldo si tú no tienes saldo pues indudablemente tú no vas a poder realizar tanto la actualización si tú te conectas desde un espacio público o preferentemente desde tu domicilio tú lo que tienes que realizar es colocar en la opción del medio donde dice sólo mediante wifi y dar clic en listo recuerda que esta opción está en configuración y donde dice preferencia de descarga de apps como lo vas a poder localizar cuando tú abres tu app play store o ios vas a dar clic en donde están los puntos superiores del lado izquierdo y te va a desplegar en configuración como yo te acabo de mencionar de esta manera tú vas a poder encontrar lo que son la configuración de descarga para tu equipo yo te recomiendo que lo realices desde tu casa para que no haya ningún problema en que se corte la descarga de la actualización que se realizó este 17 de junio para la aplicación de apoyos va norte ya que hayas colocado sólo mediante wifi vas a dar clic en listo y después tú vas a dirigirte a tu navegador de la play store vas a colocar en apoyos va norte y de manera inmediata te va a decir actualizar y empiece a correr la barra de descarga esto te lo comento porque habíamos verificado que no había habido actualizaciones hasta el día de hoy esto es por motivo de que ya va a haber en el mes de julio el siguiente depósito es muy importante que este procedimiento lo realices en todos los celulares smartphone que tú tengas registrada tu cuenta de apoyos va norte en caso contrario si no realizas esta actualización no vas a poder consultar tu saldo ni tampoco vas a poder realizar el retiro sin tarjeta en caso de que tú lo desees por eso es muy importante que esta información tú la pases a tus contactos que son beneficiarios de los programas de bienestar tanto para personas con discapacidad como para las personas adultas mayores que cuenten con la tarjeta de bienestar que fue proporcionada por el banco de va norte de la secretaría del bienestar recuerda que este programa de apoyos va norte únicamente son ciertos beneficiarios que cuentan con la tarjeta de va norte de bienestar de la tarjeta blanca con rojo como tú ya la conoces y que los datos que estén incorporados en este programa de apoyos va norte sea el mismo que tú proporcionar este en el momento de realizarse al centro del bienestar como tú vas a ver ya de esta manera ya te pueda dejar el acceso a apoyos va norte ya se abre el sistema mediante el cual tú vas a poder realizar la consulta de tu saldo mucho ojo esta información que la proporcionó no quiere decir que ahorita ya hay depósito de ninguna manera sino de que es una actualización que tenemos que realizar antes de que se empiecen a realizar las dispersiones tú ya sabes que cuando ingresemos a la página de la aplicación esto tienes que dar en consulta de saldo y como tú puedes ver ahorita ya estamos accediendo son las 2 41 de la mañana estamos en directo en vivo y el saldo se encuentra en ceros porque no ha habido depósitos durante estos cuatro meses pues espero que este apoyo este pequeño tutorial haya sido de tu ayuda y lo compartas para las personas que tú conozcas que tengan la aplicación de apoyos va norte bueno